Aquí, en este instante de la vida. En este presente, donde me hago consciente de todo lo que existe. Aquí, mientras solo me fundo con la nada. Ahora, mientras imagino que mi alma viaja en la eterna levedad del cosmos. Mientras percibo lo profundo, inmensamente profundo. Y a medida que le doy identidad a mi alma. Yo recuerdo ahora que estoy aquí. En este cuerpo, en esta tierra, en este tiempo. Y cuando mi mirada se vuelca hacia adentro. Y observo la luz infinita de mi divinidad. Comienzo a percibir que todo el poder que tengo. Es en el nombre de Dios que yo soy. Y vamos a hacernos conscientes. Porque debes recordar ahora que todos los conjuros que emanan tus palabras. El diseño de las matrices que forman tu pensamiento. Y lo que decretes que así es, se cumple ahora en el nombre de Dios. Por eso, en el nombre de Dios, yo invito a las fuerzas del bien. A instaurar nuevamente las personalidades y las mentes divinas que traen la paz. Y con todo el poder de la divinidad que yo soy, ordeno en el nombre de Dios, que la salud nueva y la perfección comiencen a equilibrar los cuerpos. Yo ordeno en el nombre de Dios, que el amor es la comunicación de todas las almas que viven ahora en la tierra. Yo ordeno que la abundancia que la tierra da, alcance y sobre para todos los niños del planeta en el nombre de Dios. Dios, que así sea, ilumino con la fuente eterna los nuevos pensamientos de todos los jóvenes del planeta. Y en el nombre de Dios, que se gesten todas las soluciones, los nuevos pactos, las nuevas formas de vida que diluyen las fronteras del humano. Y en el nombre de Dios, que surjan ahora los nuevos inventos. Los que traen paz, energía, sanación, abundancias, arte y música en todos los encuentros de países. Mientras el humano se va tomando de la mano. Yo ordeno en el nombre de Dios, que yo soy, que vivo esta larga vida participando de los cambios más maravillosos, extraordinarios, en la evolución, en la creación de una vida plena. Yo ordeno que la vieja historia de los humanos entierren las armas. Que se quemen los pactos de separación, las posesiones sin límites, la vida discriminada, el sabor de la nada para aquellos que sufren. Yo ordeno en el nombre del alto, del espíritu generoso y bueno donde fundo mi mente, aquel que administra las almas, los continentes, los planetas, todos. Que se ordenen y se alineen a la luz de la fuente. Que los hermanos del cosmos puedan venir a visitarnos contándonos de sus adelantos. Yo abro ahora en el nombre de Dios este contacto. Y a medida que respiro, mientras me siento sumergido en la luz silenciosa inteligente de este universo consciente, yo despierto en el nombre de Dios. que yo soy. Y ahora que sé el poder de mi verbo, la magia de mi ser interno, empodero la palabra que en el nombre de Dios le doy cuerpo. Yo materializo ahora la paz profunda en los seres. las abundancias compartidas, el cierre de todas las heridas humanas e individuales, que todo el daño que nos hicimos unos a otros, solo queda escrito en un libro que será ciencia ficción del pasado. Porque a medida que me voy acostumbrando al amor que se empodera, en cada partícula de la vida, yo ordeno, yo ordeno en el nombre del amor, la victoria de la luz, de la luz que yo soy y que tú eres. mientras las semillas van saliendo de las manos, mientras reconozco a mis hermanos de todos los colores y continentes, yo decreto de manera consciente en el nombre del amor de Dios que yo soy, que se abran las puertas del nuevo tiempo, que crucemos el umbral con la frente en alto y las manos extendidas, mientras el planeta mismo, iluminado en el nombre del amor, asciende suavemente a la dimensión de frecuencias del amor. Y cada vez que yo use este conjuro alquímico, todas las energías invisibles, se suman a mi favor, porque la única llave, mis queridos, mis amadas almas planetarias, está formada por estas pocas palabras que estallan en el invisible. en el nombre de Dios yo te bendigo, para que recuerdes esta verdad que digo a tu oído, a tu mente y a tu hermoso y noble corazón. En el nombre del amor que sanes este día, y en el nombre del amor que prosperes, en el nombre de Dios que recuerdes tu poder iluminado, en el nombre del amor que queden bajo el cobijo de la luz, tus seres amados. En el nombre de Dios soplo ahora tu corazón para que enciendas la llama trina del poder iluminado. te tiendo mi mano ahora, porque somos millones, porque somos millones, que en el nombre de Dios, traemos la nueva conciencia de longevidad, de sanación profunda, de alegrías, de alegrías continuadas y milagros, milagros, milagros que descienden como lluvia de estrellas sobre tu largo y hermoso corazón poderoso, que se abre al poder en el nombre de Dios. Vive conmigo ensanchando el poder del corazón, haciendo que esta irradiación que vibra alto, se mezcle en otros pechos como ondas preciosas de colores, y cubramos el planeta completo, con este manto que vibra, que tiene sonido, y que canta en susurros, que percibe el oído. hoy, hoy, reina, el amor, en el nombre, de Dios. Y así es, para ti, y para mí, y para todos los seres sintientes, aunque nunca se conecten, con el poder, de mi voz, que te recuerdan, que en el nombre de Dios, tú, puedes, cambiar el mundo, conmigo. hecho está, a partir de hoy. de mi voz, de mi voz, de mi voz, en un sombrado, si es, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.